Cada polo de su cuerpo Su mirada me notiza, ella me habla sin hablar Su amor es como la marea, ahora viene, ahora se va Déjame vivir esta noche, que quiero quemarme en tu piel Déjame vivir una noche, perderme y volverme a perder En esa mujer, quiero volverme a perder Colecciona los trocitos de mi alma enamorada Esa boca de deseo es mi trampa envenenada Déjame vivir esta noche, que quiero quemarme en tu piel Déjame vivir una noche, perderme y volverme a perder En esa mujer, déjame sentir que no volverme a perder Déjame vivir esta noche, que quiero quemarme en tu piel Déjame vivir una noche, perderme y volverme a perder Déjame vivir, déjame vivir esta noche, que quiero quemarme en tu piel Déjame vivir una noche, perderme y volverme a perder Déjame vivir una noche, perderme y volverme a perder Déjame vivir una noche, perderme y volverme a perder Gracias por ver el video